¿Qué es Cleford? Al pronto fue puesto en adopción a través de Mispca Angel. Debido a su paladar hendido, Cleford no podía comer croquetas regulares y necesitaba comida especial para que no se lastimara, pero eso nunca pareció hacer bajar su ánimo. Se mantuvo dulce y positivo durante su estadía en el rescate, y muy rápidamente se convirtió en el favorito del personal y voluntarios, que es cuando finalmente encontró a su nueva familia. Will Stoltenberg había trabajado como voluntario en el rescate durante aproximadamente un año cuando trajeron a Cleford, y desde el momento en que conoció a Cleford, se enamoró absolutamente de él. Empezó a pasar tanto tiempo con Cleford como pudo, y después de un tiempo, se dio cuenta de que Cleford debía ser su perro. Cuando Stoltenberg llevó a Cleford a su casa por primera vez, se dio cuenta de que la vida tumultuosa de Cleford lamentablemente había hecho que el dulce perro temiera casi todo. Después de 4 cirugías y mucho cuidado y descanso, el paladar hendido de Cleford se ha reducido a un pequeño agujero en el paladar. Todavía se ve un poco diferente de la mayoría de los perros, con su nariz torcida y el hecho de que sus dientes siempre se muestran, a veces las personas se ponen un poco nerviosas a su alrededor debido a estas cosas. Cleford puede parecer un poco diferente que la mayoría de los perros, pero eso no lo ha frenado en lo más mínimo. Es solo un perro amoroso que no quiere nada más que estar cerca de las personas que ama en todo momento. Si te gustó el video dale a like y si quieres seguir enterándote de historias como esta no dudes en suscribirte. ¡Suscríbete!